Yeah, es el FD Necesito escaparme, darme un tiempo para pensarte Tal vez siento que se hizo tarde, tarde Mucho tiempo en cuanto estarte, ay Necesito escaparme, darme un tiempo para pensarte Tal vez siento que se hizo tarde, tarde Mucho tiempo en cuanto estarte, ay Saco tu set, rompo la red, contigo todos los manos en fan Como VT, bailando en medio, tengo las fotos guardadas en el set Como en el lucido y en el space, cuando te miro bien fijo en la face Ahora estoy malo, wey, te meto a trace, con la penaza de muñeca Necesito escaparme, llame, eso no lo sabe nadie Nadie pudo sacarte los males, también No es difícil escucharme, baby Ay, si no se cansa conmigo, mucho menos es cansa contigo Dando muchas vueltas en la casita, paso por al lado y ni te miro No me busco nada y me olvido, no es la cosa más grande que he vivido Solo me calmocito conmigo, solo me calmocito y como Haciéndolo, matándonos, besándote en el colchón Ya lo sé, ni quién soy yo, ya lo sé, nacimos Necesito escaparme, darme un tiempo para pensarte Tal vez siento que se hizo tarde, tarde Mucho tiempo en contestarte Ay, yeah Necesito escaparme, darme un tiempo para pensarte Tal vez siento que se hizo tarde, tarde Mucho tiempo en contestarte Ay, yeah Para un doctorado, se deteriora, todo mi corazón Porque te adora, ojo que llora, la noche sola Ojo mi droga, te quiero en toda, fin que ser bomba Esa traidora, tiene corona, reina en la zona, la lleva a Roma Y a Barcelona, no la adentro nada, ni la patrona Tiene piqueza, siempre la embetea, con ella pequea Con un 7-7, a ver a la 7, dame lo bebe Que esto se puede, que se la aprieta Que compite, tocando el cueve, de una subriana Siempre se viene, para que pegue, para que huele Mirándote león, que es fácil Necesito escaparme, darme un tiempo para pensarte Tal vez siento que se hizo tarde, tarde Mucho tiempo en contestarte Ay, yeah Necesito encajarme Tarde Un tiempo para pensarte Tal vez Siento que se hizo tarde, tarde Mucho tiempo en contestarte Ay, yeah Ay Es el Levide Ay Es el Levide bit